¿Qué es el TLC? Los fundamentales jurídicos que el TLC ha exaltado y que, a mi manera de ver, si bien es cierto existían en nuestra legislación, estaban en el olvido o habían sido revaluados. Principalmente quiero hablarles del principio de la buena fe, del principio de publicidad y transparencia y del principio de eficacia y celeridad. En virtud del principio de la buena fe, que en su definición más simple no es otra cosa que creer que los demás actúan de manera correcta conforme a las leyes y que el Estado, en ejercicio de sus funciones, también cumple dichas leyes y le cree a sus administrados, ha sido el principio que más ha permeado el TLC con Estados Unidos. ¿Y cómo no ha de permearlo si hemos negociado con un país que exalta el principio de la buena fe y le cree a sus conciudadanos? En virtud de ese principio, principalmente en lo que tiene que ver en materia de origen, es importante resaltar que el TLC con Estados Unidos le permite a los importadores de cada país certificar el carácter originario de las mercancías para hacerse beneficiario de las preferencias arancelarias que el TLC consagra. Este es un voto de confianza del Estado a sus conciudadanos y en el caso de Colombia, es un voto de confianza del Estado colombiano a los importadores. Es una figura novedosa dentro de nuestro ordenamiento legal y es una figura que busca fundamentalmente agilizar el proceso de comercio exterior cuando el importador razonablemente sabe que los productos que está importando son originarios de Estados Unidos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este voto de confianza debe ser usado con responsabilidad por parte de los administrados, no con fines evasivos ni con fines fraudulentos, pues el mismo TLC consagra sanciones muy costosas para aquellos que de manera fraudulenta violan el principio de la buena fe legítima que se ha consagrado en este tratado. El otro principio es el principio de publicidad y transparencia. En virtud del mismo, el Gobierno Nacional se compromete a publicar con anticipación a su expedición oficial cualquier norma que afecte las disposiciones económicas del país y por ende tenga un efecto sobre los conciudadanos. Es claro que nuestro Gobierno ha venido cumpliendo dichas disposiciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dicha publicación debe hacerse con una anticipación suficiente que le permita al administrado conocerla, analizarla, estudiarla, contradecirla y buscar de alguna manera oponerse a la misma cuando su expedición puede causar un perjuicio grave a su actividad. En virtud del principio de celeridad, el Gobierno Nacional se ha comprometido a despachar las mercancías en un plazo de 48 horas. Esto requerirá una gran inversión en recurso humano y financiero por parte del Estado colombiano, un servicio ágil y oportuno en las administraciones de aduanas. Pero también, y concordante con el mismo en el principio de eficiencia, un sistema integrado de administración del riesgo que optimice los recursos financieros humanos buscando de tal manera poder controlar la evasión, el contrabando y el lavado de activos y no centrarse en el incumplimiento de obligaciones formales. En virtud del principio de eficacia, el Gobierno Nacional se ha comprometido a que sus procesos sean ágiles, pero adicionalmente que cumplan un fin, un propósito. Y para cumplir esos fines y esos propósitos, el TLC ha consagrado figuras que no solamente optimizan los procesos de comercio exterior, sino que, adicionalmente, le permiten al Estado ejercer un verdadero control, como son las resoluciones anticipadas. Actualmente, existe la resolución anticipada en materia arancelaria, lo cual le garantiza al administrado el principio de la confianza legítima de que sus actuaciones están amparadas por el principio de legalidad y al Estado mismo le evita discusiones, muchas veces inoficiosas, en los procesos de importación. Pues bien, el TLC extiende estas resoluciones anticipadas a materia de origen y a materia de valoración. Estaremos pendientes de la regulación que sobre el particular se expida, pero claramente estas figuras le permitirán al Estado y a los particulares llevar procesos aduaneros óptimos y eficientes.